Desde que empezó la pandemia, la emergencia obstétrica no la redujeron, nos quitaron un área importante de espacio y tenemos un hacinamiento de pacientes que no son COVID, sino que son pacientes obstétricas y necológicas de otras patologías y que cuando nos llegan estas pacientes COVID-19 y el área de emergencia de adultos está colapsada y que son pacientes que no ameritan de un cuidado tan estricto como en esa área que la podemos manejar en el servicio de obstetricia, no tenemos dónde ubicarlas sin chocar con las pacientes no COVID y nos crea un grave problema y un problema de infraestructura que no ha tenido ni siquiera una planificación ni respuesta de las autoridades competentes que deben hacerse caso de este tipo de fallas en el hospital. Sinceramente veo que no les preocupa porque no nos dan soluciones. Simplemente el hecho de que llegue una paciente con criterio quirúrgico de emergencia y que en la emergencia no tengamos guantes para poder hacer la cesárea, para poder hacer el parto, para poder hacer una laparotomía y más en el contexto de una paciente obstétrica que nos puede repercutir en la mortalidad materna y la mortalidad materna pues es un índice de desarrollo socioeconómico que toda nación debe proteger, debe proteger a estas pacientes.